Me gustas Tú quieras todo Lo que sé te ocurrirá Me vuelves loco Hay algo en ti que me encanta Que me prende mucho y me pone a soñar Has convertido en mi necesidad Soy adicto a tu forma de amar De besar, de mirar Tú me pones loco Y no me importa que me digan Que me traes hecho un idiota Yo por ti hago cualquier cosa Por ser dueño de tus besos Y dejarte ahí en la boca Todas mis ganas de amar Tú me pones loco Por rique y cumple si provocas Mis más locas fantasías ¿Cómo no voy a quererte? Si estás hecha a mi medida Si eres droga de la vida Que enloquece y no lastima Tú me pones, dime, tú es muy loco Tú me pones loco Y no me importa que me digan Que me traes hecho un idiota Yo por ti hago cualquier cosa Yo por ti hago cualquier cosa Por ser dueño de tus besos Y dejarte ahí en la boca Todas mis ganas de amar Tú me pones loco Por rique y cumple si provocas Mis más locas fantasías ¿Cómo no voy a quererte? Si estás hecha a mi medida Si eres droga de la vida Que enloquece y no lastima Tú me pones, dime, tú es muy loco Oh, 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 oh